A ver, estaba viendo estas fotografías. Sí, y tengo forma de comprobar la de Javier Duarte con López Dórega. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la Televisa que tanto presuma Emilio Azcárraga, Jan. Emilio Azcárraga, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, dice que la TV abierta, o sea, Televisa incluida, no tiene rival ni en ratings ni en contenido. Grábenme, por favor, para reírme un poquito de Emilio Azcárraga, Jan, que ya siente pasos en la azotea. Dígame usted si se informa en Televisa, en Noticieros Televisa. Y le digo que usted sea el que opine, porque Emilio Azcárraga, Jan, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, adelantó la programación para el 2019 y dice la TV abierta, incluida Televisa, sin rival ni en rating ni en contenidos. No, y también hay que decirlo, sin rival en dinero que reciben de los gobiernos municipales, estatales y hasta hace unos meses el federal. Ah, pero esta es la Televisa que presume Emilio Azcárraga, Jan, la de las amistades turbias. Estas fotografías que nos había prometido Toño muestran a Emilio Azcárraga, Jan, el presidente de Televisa, con Javier Duarte. Un Javier Duarte que prometió donativos chonchos a Fundación Teletón y no cumplió. Ah, pero no es todo. La Televisa de un Joaquín López Dóriga que se toma fotografías muy sonriente con el exgobernador priista corruptazo de Veracruz, admitió ya sus actos de corrupción. No estoy exagerando cuando digo un corruptazo. El exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, ¿así usted puede tener confianza en un medio de comunicación con Televisa? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? No, y Vicente, mira, la verdad es que la primera foto que le estamos presentando de Emilio Azcárraga con Javier Duarte es del dominio público. Usted pone en Google Images o en Google Imágenes, pone Javier Duarte y Emilio Azcárraga y le sale esa, ¿no? Pero la otra foto, la foto de Javier Duarte con Joaquín López Dóriga, es imposible de encontrar. La encontré en un blog, Vicente, que se llama Guapangueros. A ver si nos puede echar la mano David a checar este blog. Un blog con una publicación del sábado 29 de mayo de 2010. En ese momento se publicó esa foto. No es una foto superpuesta, no es que la hayan arreglado con Photoshop. Ahí la tiene David, déjame hacerle el scroll para que vean. Ahí dice, véanlo rapidísimo. Sábado 29 de mayo de 2010, Guapangueros. Le bajamos y ahí está, ahí está. Dice, anteriormente acompañado del periodista Joaquín López Dóriga en el primer foro empresarial del norte del estado en Tihuatlán, Veracruz. Ahí está. Oye, Toño, pero dirán que cada quien es libre de ser amigo de quien quiera. Ahora, pues eso es lo que está mal precisamente entre los periodistas, entre los medios de comunicación. ¿Cómo es que podemos decir que las asignaciones de contratos de publicidad, de publicidad oficial, del Chayote, están bien hechas cuando hay una amistad entre los periodistas, con el gobierno o con el gobernante, en este caso Javier Duarte, o entre el presidente de la compañía y el gobernador? Así es, ¿no? O sea, y las abuelitas nos lo dicen en todo momento, Vicente, y público consentidor. Dime, ¿con quién andas y te diré quién eres? El que con lobos anda, a hollarse enseña, ¿no? O sea, pues esa es la realidad, esos son los que, vamos, son amigazos, son de calzón con caca, ¿no? O sea, casi, casi entre ellos, ¿no? Son amigazazazos, tienen la línea directa. Y lo que más me llama la atención, Vicente, es que fue Joaquín López Dóriga el que supuestamente dio a conocer dónde estaba, no dio a conocer, pero que aseguró que ya iban a agarrar a Javier Duarte. No sé si te acuerdes que antes de que lo agarraran en Guatemala, Joaquín López Dóriga empezó a dar mucha información sobre... No, no me acuerdo, no me acuerdo, Toño. Ahorita te busco la nota, pero sí fue... Oye, a ver, pero ¿no fue en Televisa en donde se despidió Javier Duarte? Sí, con López de Mola. Y después se tiró a perder y se peló Baltasar, ¿no? ¿No le suena mucha coincidencia? ¿No le suena mucha coincidencia que Televisa sea el espacio en el que hablan esta calaña de personajes? Ahí habló antes de fugarse César Duarte Jaques, el exgobernador priista de Chihuahua, hoy prófugo de la justicia. Ahí habló Roberto Borges, antes de fugarse, exgobernador priista de Quintana Roo. Ahí habló Javier Duarte, antes de fugarse, exgobernador priista de Veracruz. Ahí fue a limpiarse la cara, luego de que salió embarrado en el juicio contra el Chapo Guzmán, el superpolicía en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna. ¿Usted puede confiar en un medio como Televisa? Digo, seguramente a usted le gusta el fútbol y lo puede ver donde le da su gana. Es más, se puede informar usted donde le dé su gana, pero yo digo, ¿qué presume, qué presume Emilio Azcárragañán cuando dice que la televisión abierta no tiene competencia en rating ni en contenidos? Pues yo le puedo decir que al paso que vamos agigantados a algunos medios alternativos, deberían de estar preocupados en noticieros Televisa. Es más, no es por presumir, pero hay muchachos comunicadores en redes que tienen más vistas al día que noticieros Televisa. Ahí está Campechaneando, ahí está Nacho Rodríguez el Chapucero, ahí están Quesadillas de Verdades, ahí está Juca Noticias. Y obviamente, no es por darme el taco, pero en Sin Censura tenemos más vistas en promedio que noticieros Televisa. Así que, en redes podemos decir, don Emilio Azcárragañán, al revés. Lo que usted dice, que en televisión abierta no tienen competencia en rating ni en contenidos, pues en redes, aquí se la pela Televisa. Ya encontré, Vicente, exactamente la información. Cuando estaba fugado Javier Duarte, López Dóriga dijo que estaba en Canadá y hasta compartió esta foto que le acabo de pasar a David y se hizo, bueno, pero bueno, la faramalla en ese entonces porque resultó no ser cierto. En todo caso, Javier Duarte estaba en Guatemala, ¿no? ¿Será que su amigo Joaquín López Dóriga intentaba taparle, taparle la situación al honorable exgobernador, nótese mi sarcasmo, exgobernador de Veracruz, Javier Duarte? Pues es que los tenemos tan amigos ahí en ese evento de empresarios, de no sé qué. Si es un evento de empresarios, ¿por qué está ahí Joaquín López Dóriga? ¿No? Pregunta. Es como hacernos preguntas. ¿Pueden creer en un Ciro Gómez Leiva que se lleva de piquete de ombligo con el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Cuántas veces hemos puesto esa fotografía de Ciro Gómez Leiva? ¿Pueden creer en un noticiero que conduce este personaje que se lleva de pompa y nalgada con el poder? ¿Pueden ustedes confiar en un programa informativo del chayoteril López Dóriga que se lleva de piquete de ombligo con el poder? En ese caso, la fotografía. Hay, por cierto, también una fotografía muy sonriente con Enrique Peña Nieto, ¿no? López Dóriga me la p***. Bueno, yo nada más lo dejo de tarea para que luego podamos hacerle frente a esas declaraciones de un Emilio Azcárraga-Gallán que puede decir misa y dice, la televisión abierta no tiene competencia por rating y por contenidos. Bueno, pues la televisión se la pela todavía. No es competencia para las redes sociales. Déjame me río de eso, exactamente, ¿no? Las redes sociales, Vicente, es lo que va a acabar si los políticos dejan de darles entrevistas a estos cuates. Entonces, las redes sociales son lo que va a acabar con la televisión, esa disquetelevisión abierta, con esa televisión que nos ha embrutecido durante tantos años a los mexicanos, que ha generado ignorancia, que en lugar de ser un medio masivo de información para la cultura, para la fuerza, nos ha hecho estúpidos. Somos nosotros las redes sociales los que vamos a acabar con ustedes. Vamos por ustedes. Oye, Toño, y luego empiezan los bots, ¿no? En chinga. Dice un tal Snoopy Chan, que me imagino que debe ser un bot, sin censura recibió millonaria donación del Chapo. ¡Dios, te oiga, hijo! ¡Puta madre! No estuviéramos aquí batallando y peleándonos por cacahuates y a ver si no nos... Nada más nos quedaba una chela en el refrigerador, oiga. Tuvimos que compartirla a Vicente y yo. Así de donativos tenemos, ¿eh? ¿Están viendo que nos estamos tratando de acomodar para un traguito de tequila con don Adolfo Peña? ¡Por favor! ¡Chingada! ¡Dios, hombre! Hasta me puse rogo de... Y luego Snoopy Chan, Vicente Serrano es lo mismo que Vicente Fox. Son iguales de llorones. Snoopy Chan, no me duele que me escribas esto. Me caga que ponga Serrano con C, cabrón. Aprende a escribir y después hablamos. En fin. Es para que digan que es más... Pues que tiene problemas. Oye, Toño, antes de que...